...y el Martilberto Villagrán es lateral para defensa. Lateral que hace para el equipo Granate, el defensor Armando González Caían, Bartelemi, Montemurro, había falta en perjuicio del once de Varela, el tiro libre corresponde a defensa, debajo de nuestra cabina de transmisión viene a realizarlo el marcador derecho, Ramírez López, fuerte y largo, procurando llegar al área contraria, procurando a ese hombre, Juan Carlos Almada, que corre, que pelea todo, que va a llegar, que manda el centro pasado, que no hay nadie de defensa para remeter, cuando volvía Perazzi y Horacio Videvit, viene saliendo, ¡Oh, pellizca Villa! La veteranía y la capacidad de Julio Ricardo Villa en este partido. El taco de Villa para Janín, Janín que viene y le va a pegar de zurra, ¡Violento! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa y justicia Janín! ¡Violento! ¡De zurra!